¿Qué pasa con Carlos Martínez López? Como se suele tocar en el baile de los pastores. Empieza desde la entrada de la iglesia, terminamos en el altar y después volvemos a irnos haciéndole la ofrenda al niño Jesús. Vamos bailando y tocando a la misma vez y haciendo una especie de coreografía entre varios pastores. Como elemento para hacer música acompañan varios bailes tradicionales, pero principalmente solamente en Nochevieja. En Nochebuena, perdón. Carrascual se lleva cogido al cuello. Aquí se tensa. El baile o danza de los pastores que se hace en Nochebuena me la enseñó a través de la Escuela de Folclore de aquí, Belérubio. Cristóbal, que es profesor de la escuela y en el año 96-97, no recuerdo justo el año que fue, me llamó para que participara. Realmente no estaba vinculado yo a la Escuela de Folclore, pero a través de él fue el que me llamó y me enseñó el baile tradicional y la danza. En mi familia realmente no había una tradición, bueno, en mi familia tampoco somos de Belérubio y Belérubio, somos de las cañas de Cañeplo, una pedanía de María, y realmente no había tradición de pastores en mi familia, pero digamos la he empezado yo y ojalá sirva de referencia para más generaciones. Esta es una vez, está fina. Nos falta la hoguera y ya parece un programa de Canal Sur.